El chiringuito, el chiringuito, yo tengo un chiringuito, a orillas de la playa, me tengo muy bonito, estoy en esta playa, el chiringuito, el chiringuito. Ahí tienen ustedes esa presentación tan simpática. Pues quizá, amigos telespectadores, no se ha podido precisar del todo, pero ha debido ser espectacular en el escenario del gran teatro la presentación de esta chirigota, con un chiringuito reflectante que poco a poco se va iluminando para que todos ustedes puedan contemplar precisamente lo que es esa actuación. Esa presentación ha sido sencillamente espectacular. Aquí está la chirigota ya. ¡Ole! 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 Llegamos a la pista y entonces sacamos unas fichas para conducir. En estos coches de tope, pero me parece que esto no es pa' mí, pues según he visto antes, seguro que yo me salgo del parchín. Como la pista la meto en la rama y entonces la pisa la meto en la rama y en cual momento se empieza a mover, en la cosquilla en los pies. ¡Ole! Si la culpa fue de este chaval, no le diera una enfermedad, a la puñada le pegué si quiere que yo me vuelva a contar. ¡Ole! No me mires de esa forma, no te creas que soy cobarde, no te rías con esa risa tan tonta. No me mires de esa forma, no me mires de esa forma. A bandazos que la comprensa me acoba Que alguien parece trabador Que yo me bajo hablando Que el piñazo me ha pegado Ese tío está llorao Que se ha desbarado Y el canción que está subado Con la cara de colgao Mata por este compao Me ha pegado un leñazo Me partí toda seda ¡Fatica yo! Pues ahí ha estado la primera de las intervenciones De esta chirigota que sin duda ninguna Pues nos está ofreciendo Una excelente representación Espectacular en un principio, Sandy Muy a todos La veteranía Es un grado Vamos a todos con el nombre que te va Vamos Un ingenio también, por supuesto Y vamos muy identificados también Con el tema Pues ahí siguen ofreciéndonos Lo que va a ser, me parece, un paso doble ahora Sí, ya van a tener su presentación Y van a empezar Ahí están preparadísimos como ves Dispuestos a Muy ingeniosos Llenos de caroteno Sí, porque es que lo ve Lo ve Que flamenconas Lo ve esta mañana y lo ve ahora No se acuento de qué viene esa guerra Que la afición taurina se ha inventado Uno ha chiquilín tiran por tierra Y otro ha confinito la copao Pero no sé cómo hay que no se dan cuenta Que esos piantos son aficionados Que todos son chavales de la tierra Y que sobre la guerra habrá que estar empezando Hay que morir Hay que ser y En los días Siendo figuras Como califazo de Alcaña No pisando Caña Otra de lotista del torero Suelto en tu hijo Síguete un ser No me conformes Como un necino Y cambia de presión Por admiración Y así de una vez Pa' siempre te va enterando Que a todo lo que sea nuestro Hay que responder Si ellos a nuestra ciudad Están representando Todos los tiranos Que quieren hundir a su propio paisano Vayan tomando ejemplos O señorito Y aprendan a respetar A Chiquirín Pues ha sido uno de los pasodobles Uno de los dos pasodobles Que como tema obligado Se impone en esta edición del concurso del carnaval Me pegué un leñazo Y me partí la ceja Fatiga yo Vamos a ver De qué maravilla Porque estoy seguro Que lo van a hacer maravillosamente bien Como lo vienen haciendo hasta el momento Esta chirigota Nos van a sorprender Con otro pasodoble Les quiero recordar La quiniela Manden una carta Los cuatro primeros premios Cuatro premios de comparsas Cuatro de chirigotas Y el de los cuartetos Los infantiles Lógicamente No entran en concurso Y un televisor Puede ser para usted Mándenos la carta Mándenos la carta Me parece que están preparados Para ofrecernos El segundo pasodobles Nos han metido en la feria de lleno Pero llenito Ahí con sus coches de tope Sí, yo sin ficha Y tú sin ficha Aquí y no allí Con lo que voy a ver Estás disfrutando ¿Qué está pasando con la expo? De aquí los resuclados No aparecen No preguntamos hoy Los cordobeses Cansados de ver planos Y proyectos Y encuentro que al principio Se decía Que a todo el sur Lo beneficiaría Hoy veo que tan solo Es un traguero Va tomando el pelo Al resto de Andalucía No estamos siempre Bebe, bebe, bebe Bala no fue Bebe, bebe, beben La venta Que nuestro evento Es como un cuento Y una vez más Nuestra ciudad Se disienta No prometían Que salía un nuevo puente Se arreglaría El plan de renta Tendríamos el oro Y el moro Rega hacia el amor Y todo sigue igual Después del 90 y dos tiras no hay presupuesto Manten todos sus proyectos para una ocasión Aunque pensando lo que no es para estar tan triste Hemos tenido suerte, por eso diremos lo mismo que el chiste Déjame como estaba en mi vecina, que esa es tu sacada Te llevas en alegría Pues vamos a ir después de este, creo segundo paso doble ya, no es así Ahora vienen los cuplés, esa chispa de la chirigota Hablábamos con Sandy, este gran experto del carnaval que lo vive Le quiero agradecer una vez más que permanezca aquí Que por él estaba en el gran teatro, pero nos está asesorando Y nos está dando una valiosísima información Alrededor de lo que el carnaval significa Y el entremundo del carnaval tan importante yo creo Como esa presencia en el gran teatro Los entresijos, los preparativos, el esfuerzo ¿Se pueden ustedes hacer una idea, amigos telespectadores? Tú sí la tienes De lo que significa, pues eso, poner en pie Toda la parafernalia de disfraces, de humor, de chispa Y vivirlo desde aquí No, y viendo que este año esta agrupación También recuerdo a la EPP cuando cantaron de rodillas Van ahí sentaditos este año, van a terminar menos cansados Esta gente se lo ha montado muy bien, jolines Pero con el coche a cuestas Sí, sí Aquí están con su cupleta Mi primo era un rollo Después de haberse cansado Llego del viaje de novio Llego rojera y encamijado Al verlo de niño Le están pasando un maltrato Que tiene más mala cara que los Ni más pollo decimado Sin fuerza en la voz Me confesó La culpa es de la herencia Es que en el socorro Esa prenda Tiene un oro Entre la piel Mira si está caliente Y lo que es aero Que anoche se puso Una mazulca en el chichín Y empezaron a saltarle Para la mitad de baño Si te fijas los coches De la negociación Si te fijas el chiquito Y la chica hace rápido No tengo más que decir ¡Tú eres tonto, Shabbat! Vamos a prepararnos ahora para recibir el segundo de los cuplés. Tienes la ceja partida, efectivamente. Sí, porque con tanto goce no te da ni tiempo a dar un pasadito y una vuelta, sino a topetazo. Y así está la captura. Bueno, que se llenan luego las calles de gente en el carnaval, ¿cómo van a poder ir esta familia con sus coches moviéndose de un lado para otro? Es impresionante. Ahí están con el segundo de los cuplés. ¡Gracias! 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 Y ahí tenemos al del casco, que a buen seguro está diciendo eso de trabajar, pero seguro. Y sin riesgos. Y dentro de nada, pues ya tenemos el popurrí encima. A las puertas ya. Ya se le están acabando las fichas y van a enfocar el popurrí. Y van a terminar de aquí a 10 o 11 minutos. ¡Qué estupenda chirigota! Y ahora decirles a ustedes, amigos telespectadores, que todavía tras la actuación de Me pegué un leñazo y me partito la ceja, fatiga, hijo, vamos a tener ocasión de escuchar a la comparsa cabeza hueca. Ahora es el popurrí de la chirigota Me pegué un leñazo y me partito la ceja, fatiga, hijo. Ahí está el popurrí. ¡Gracias, hijo! ¡Amiga, ídolo! ¡Romance de Andalucía! ¡Romance con el fresco! ¡Te matan a ver atrás, rejo! ¡Es la primera vez que lo hacen! ¡Romance de Andalucía! ¡Al paradín de la lengua castellana! ¡A mi amigo! ¡A mi amigo! ¡Miguel! ¡Hijo del poeta! ¡Hijo del poeta! ¡Gente del pueblo! ¡Olé! ¡Gente del pueblo! ¡Énte que se! ¡Olé! 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 ¡No, en serio! ¡Quién más larga la tenga! ¡Sí, ahí! ¡Que la meta es aquella! ¡Que la meta! ¡Olé! ¡Olé! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Dios! ¡Miguel! ¡Olé! ¡No! ¡Miguel! ¡No! ¡Gracias! Adiós papá, adiós papá, amándeme y sé muy emocional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otra pincha? ¡Sinvergüenza! ¡Ah, va a hacer ahí ahora mismo! ¡No me sale el toto! ¡El toto dice! ¡Ah, sí, que la verdad que está cambiando el cesto! ¡Sí! ¡Sopiloba! ¡Ah, pero si te va a partir la otra sea! ¡Leñé! ¡Famiga y yo! Yo no hago caso ni paso de todo, reviso a fondo el acelerador. Y así le doy bambú, 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 bambú. Tengo primera y ya brujer todo, tengo la pista, soy el más grande. Y así le doy bambú, 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 bambú. Yo soy el rey, soy el campeón, porque a mi consejo le doy, yo le doy bambú. ¡Chulá, chulá! Llego a la curva y no vuelvo frenar, a un policía le doy por detrás. Nos da toda la bambú, 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 bambú. Me hago cuerpo enteras las hijas, y un par de muelas salen disparar. ¡Fuif! Nos da toda la bambú, 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 bambú. Y fíjense la casualidad, porque al poli al que le dieron el caso, era el mismo que la cabagata. Al rayo, con sábado, con comisario, con arcoño, con sábado. Y que le sigue dando la banda, desde entonces le cantea se panfina, la compra de Joaquín Sabina. ¡Fuera, chulá! 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 ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Soy el frascazo de mi matrimonio! ¡Uh, uh! ¡Laga, laga, laga! ¡Uh, uh! Pa' olvidar el incidente, nos pusimos a cantar Ese ritmo del Caribe Este año no te da ¡Hon, don, 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 don! ¡Hon, don, 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 don! En segundo año la venencia Al llegar un huracán En los llegos mucho a pasar Empezaba a derramar, más o menos así El coche derramaba, más o menos así El coche derramaba, ahí derramaba, abajo, abajo Y me llevaba el aire, de sus bocas y de muero Y me llevaba el aire, se me rompieron los frenos Contaba la suerte que en el frente le dio un metro Yo sin querer le dio un metro, casi le parto el cerebro De ver lo miedo me daba, al suelo El negro se cayó al suelo, llorando con desconsuelo De esta forma se queda ¡Va! Zumba e, ako bae a, zumba e, ako bae a, zumba e, ako bae a, ako, ako sumuelto ¿Que te dan solar o sirena? Desde aquí se termina, lo que pasó con el negro, yo te lo canto todo día Pa' ti, esa rumbita pa' ti la va, pa' ti, esa rumbita pa' ti la va Y ahora que nadie se sofre, porque el amor es de lindo Con el ritmo que contorte, cantamos todos los domingos Sí, sí, a la vida, a la vida, a la vida Sí, sí, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Sí, sí, a la vida, 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 a la vida ¡Gracias!